A los contrarios me los miro lo máximo que puedo. Tuvimos 10 días libres en Inglaterra, se paró y en esos 10 días me dieron para ver los máximos partidos posibles del Madrid. Entonces la decisión es que tomas en función de lo que ellos hacen. Si hubiera hecho que su comportamiento defensivo es distinto, la situación es distinta. La segunda parte pasaron de 0-4-3-3 a un 4-4-2. El espacio era distinto. Por eso al final cambiamos el ataque porque el espacio estaba para atacar. Pero nunca, desde que soy entrenador, nunca he mirado los partidos para no atacar al contrario o para defender. Igual le he dado demasiada información a los jugadores, igual sí, pero que me lo tengo que mirar al máximo posible porque tengo que conocerles. Yo no conocía mucho a Valverde hasta que lo he visto estos días. Ahora hacen una presión mucho hacia adelante. Yo algunas veces a Bernabéu, en mi en Madrid nunca me había presionado mano a mano desde la salida. Y ahora lo hace. Se lo hicieron en el Camp Nou y pensé, si son capaces de hacerlo en el Camp Nou, lo harán en casa. Entonces nos preparamos porque si eso pasa, ¿qué alternativas podemos tener? Porque si no, roban balones y empiezan a centrar, roban balones y empiezan a llegar. Y si tú en el Bernabéu no tienes secuencia de pases y una cierta continuidad y hacerles un pelín correr, ya lo has visto, después de conseguir el gol, que es con su gente, es un estadio que impresiona, que llega, pues tienes que protegerte a través de eso. Pero siempre, aunque Thomas Müller diga lo contrario, siempre lo he hecho para atacar, para ir a jugar al Camp Nou, con el Bayern de Múnich, que perdimos 3-0, empecé con mano a mano. Si no es con Neymar, Messi y Luis Suárez, si no es querer ganar o querer dominar el partido, luego a los 10 minutos digo, qué desastre, esto no funciona, hay que cambiar a Rombo, hay que cambiar para tenerlo. Pero tengo la obligación de a mis jugadores, a los jugadores decirles, va a pasar esto, estos son estos, hacen esto, lo que sí que igual tengo que darle un pelín menos de información, igual no tan extensa, pero nosotros la hemos de tener, cuanto más mejor. En dos días, pero las anteriores setmanes la manera de poder apressionar ya la habíamos entrenado, pero la manera de atacar la hemos entrado en estos dos días. A Inglaterra no hay tiempo, hay muchas partidos. Y jugar contra el Leicester es que juega en 5 a darrere, es diferente que juegan ellos, que juegan en 4.